Tu sufres de bipolaridad, de una manera bien recurrente Yo soy la calma para tu ansiedad, y tus besos están grabados en mi mente Entonces llámame, sé que tienes ganas como yo también Matemos el tiempo juntos otra vez, recorre tu cuerpo que es lo que rico se siente Cuando nos besamos en una pose diferente, en la habitación tenemos cuentas pendientes El amor de nuestro corazón está ausente Que rico se siente, cuando nos besamos en una pose diferente En la habitación tenemos cuentas pendientes, el amor de nuestro corazón está ausente Que me dejes eso de no vernos y hacerme el indiferente A veces me hago el ciego y la distancia más se siente Sueño que estamos juntos y que te tengo al frente Que recorro todo tu cuerpo, mami que bien se siente ¿Qué pasa con mi orgullo? Por ti lo deja al lado En la cama tú y yo dejamos el tiempo congelado Por ti espero las cuatro estaciones del año, por favor no me hagas daño Qué rico se siente, cuando nos besamos en una pose diferente En la habitación tenemos cuentas pendientes, el amor de nuestro corazón está ausente Qué rico se siente, cuando nos besamos en una pose diferente En la habitación tenemos cuentas pendientes, el amor de nuestro corazón está ausente Suena mi teléfono a las 3 de la mañana Un suspiro, descuelgo esa llamada Era esa voz que hace meses esperaba Me pide que la busque desesperada Mi piel se eriza, imaginando su mirada A tres metros sobre el cielo están mis pensamientos Por ella se descontrolan todos mis sentimientos Necesito un beso de ella para seguir viviendo Tú sufres de bipolaridad De una manera bien recurrente Yo soy la calma para tu ansiedad Y tus besos están grabados en mi mente Entonces llámame Sé que tienes ganas como yo también Matemos el tiempo juntos otra vez Recorre tu cuerpo que es lo Qué rico se siente Cuando nos besamos en una pose diferente En la habitación tenemos cuentas pendientes El amor de nuestro corazón está ausente Qué rico se siente Cuando nos besamos en una pose diferente En la habitación tenemos cuentas pendientes El amor de nuestro corazón está ausente Yo, Nettie Torres de Live Music Te lo dice Albi Baby De Cuba para el mundo Y del mundo para ustedes Que se lo disfruten, baby Baby V J 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